... Seguimos en código. Así es. Finalmente con José López. Maestro, gracias por venir. Por favor. ¿Por qué se nos ocurrió llamarlo justo ahora? Porque vimos el artículo en La Nación. Efectivamente. No es hora de compromiso, sino... No, no es hora de compromiso y no de componentes. Exactamente. ¿Usted hablaba de UNEN o hablaba de la política en general? No, hablaba de la política en general. Porque UNEN todavía no estaba en la cancha en ese momento. Absolutamente. Hablaba de la política en general, porque me parece que lo que estamos viendo es cómo se reproduce la vieja política en Argentina. Cómo se están discutiendo personalidades, candidaturas, desiguales mediados. Es decir, que en estos 10 años, en ese aspecto, no se progresó nada. 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 Y junto con eso, algunas iniciativas que son catálogos de buenas intenciones. Y entonces, a mí me interesa hacer una distinción que creo que puede resultar útil. En primer lugar, las categorías de izquierda y derecha mantienen su plena vigencia, a mi juicio. Acá y en casi todo el mundo. Incorporar a ellas la categoría de centro es totalmente legítimo. Lo que está en juego cuando uno habla de izquierda, centro, derecha, son valores. Ningún valor puede absolutizarse. Pero lo que es claro es que una persona de izquierda, o un movimiento de izquierda, privilegia una mayor igualdad. Y generalmente, la derecha va a privilegiar una mayor libertad, libertad, entendida como libertad de los agentes económicos. Porque los liberals americanos privilegian la libertad, pero se ubican en el centro izquierda porque están hablando de la libertad política. Correcto. Un filósofo muy importante italiano, Benedetto Croce, introdujo él una distinción a fines de los años 20 del siglo pasado que entró en el lenguaje italiano. Y ojalá tuviéramos una cosa similar acá. Él dijo, hay que distinguir entre el liberalismo, que es la lucha por las libertades y las instituciones republicanas, del liberismo, que es la lucha por tener las manos absolutamente libres en el mercado. Y en Italia se habla corrientemente de liberistas y liberales. Bueno, yo creo que acá sería muy sano hacerlo. Y hay una penumbra sobre este tema porque de esto no se habla. Es decir, yo iba a hablar muy poco del hecho de que en estos últimos 11 años, que ya no son 10, el proceso de concentración de los capitales aumentó mucho más rápidamente que en la década menemista. Y el proceso de extranjerización de la economía también. Y esto queda en la penumbra. Bueno, queda detrás de la cortina el relato. Claro, hay un relato que dice lo contrario, ¿no? Claro, pero ¿y la oposición? Aunque reivindique otras cosas. ¿Y la oposición? Ah, bien, 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 buena gente. Buena gente, buena gente. Entonces, yo digo, por un lado diferenciar posiciones, izquierda, centro, derecha, con todas las variantes. Y por el otro lado, introducir una distinción entre medidas progresistas y medidas regresivas. ¿Y por qué me parece importante hacerlo? Porque un gobierno de derecha puede tomar medidas progresistas. Y les doy dos ejemplos que mencioné en el artículo. Hoy, en el relato del argentino, eso es una herejía, lo que usted acaba de decir. Bueno, me remito a los hechos. A ver. Otto von Bismarck, creador del Estado alemán moderno. Bueno, por un lado, para captar a este representante de la derecha, rancia aristocracia alemana, para captar a la clase media, impulsó el sufragio universal. Y para captar a los trabajadores y moverles el piso a los socialistas, creó el sistema de protección social más avanzado del mundo. Yo sé que lo que hizo Perón acá no tiene nada que ver con eso. Tiene bastante que ver con eso. Es el antecedente de lo que va a ser el Estado de Bienestar. Ahora, ¿quién echa los cimientos del Estado de Bienestar en Inglaterra? Un señor que se llamó Winston Churchill, que era el líder del Partido Conservador. Y que en 1940, mientras caían miles de bombas sobre Londres, citó a Lord Beveridge y le dijo, hágame un plan, para cuando termine la guerra, de inclusión social. Entonces digo, un gobernante de derecha, un gobernante de derecha... ¿Puede tomar medidas? Puede tomar. Y lo mismo... Ahora se lo digo, uno de izquierda puede tomar medidas regresivas, sin duda. Pero sin ninguna duda. Por eso quiero hacer la diferencia entre las posiciones de izquierda, centro y derecha, y las medidas. ¿A qué apunto con esto? No es inocente la distinción. Apunto con esto a que gente de derecha, como Macri, gente de centro, gente de centro-izquierda, se pueden poner de acuerdo en un repertorio de medidas progresistas. Que es urgente que esto ocurra en la Argentina, porque estamos en un Estado crítico. La situación es sumamente grave desde mi punto de vista. ¿La situación general o política institucional? Política institucional económica. Ahora, con esto no basta, y esto es lo que me interesa subrayar, porque catálogos de buenas intenciones se hacen todos los días. Estamos todos contra la inflación, estamos todos contra la pobreza, de la educación, la salud, que haya empleo. Bueno, ¿cómo no? La cuestión es discutir el modo en que esto se va a conseguir. Y esta es la discusión central. No si va a ser candidato a presidente A o B. ¿Qué es lo que queremos hacer en términos de ciertas medidas centrales? ¿En cuáles piensas? Te dice, medidas progresistas. ¿Cuáles? Bueno, digo una para abrochar con la parte final de la interesante entrevista al doctor Blecher. ¿No es cierto? En la Argentina tenemos hoy en día una estructura impositiva. ¿Que saben quién creó? Martínez de Hoz. La estructura impositiva que armó Martínez de Hoz en 1976 es la base de lo que existe hoy en día. Y es la única reforma impositiva que yo conozco que tuvo carácter regresivo. En general, las reformas impositivas se hacen para mejorar la situación de los que menos tienen. Acá se hizo al revés. Y entonces lo que vinieron después son parches. Se hablaba de la presión impositiva. Yo calculo, ayudado por amigos tributaristas, que hoy en día la presión impositiva debe superar el 50%. Si uno tiene en cuenta que el equivalente a la inflación que vivimos es un impuesto inflacionario de 4 puntos del PBI. Ahora sí, yo entiendo. Usted dice que la mitad de lo que ganamos cada uno de nosotros se va a impuesto. No cada uno de nosotros. Acá viene el tema. No se puede hablar de presión impositiva si no se discrimina las fuentes de donde provienen esas recaudaciones. Y estoy diciendo que tenemos una estructura regresiva. ¿Por qué? Para que todo el mundo me entienda, hay lo que se llaman impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que graban directamente ingresos. Los impuestos indirectos son los que paga el consumidor a través de los precios. ¿No es cierto? Ahora, en Argentina ocurre, por ejemplo, algo que no pasa en ningún país desarrollado y en ninguno de los países vecinos progresistas que tenemos. el impuesto a las ganancias recae sobre todo sobre las empresas y no sobre las personas. Y ustedes van a decir este está loco. ¿Por qué esto es regresivo? Claro. Por una sencilla razón. Porque las empresas en un país donde hay tan alto grado de concentración están en condiciones de formar precios. Entonces, si el impuesto a las ganancias lo pagan sobre todo las empresas, quiere decir que lo trasladan a través del cálculo de sus costos al sistema de precios. Y los termina pagando el que compra insumos que a su vez los calcula después en el precio y finalmente el consumidor final. Ahora, cuando estoy hablando de personas, el problema todavía se complica más por la cuestión del mínimo no imponible que efectivamente está haciendo que una buena parte, si no la mayor parte del impuesto a las ganancias que recae sobre las personas lo paguen trabajadores. Mientras que están exentas la mayor parte de las rentas financieras, por ejemplo. Bueno, esto conduce a algo y con esto termino porque es una sola medida a la que estoy refiriendo. Esto conduce a que si ustedes toman por un lado un impuesto indirecto que afecta mucho más a los que menos tienen como es el IVA. Claro. Un IVA del 21% que es fenomenal. Se paga en un litro de leche. Bueno. Por ejemplo. En este IVA se le suma ingresos brutos que es lo que cobran las provincias por el mismo concepto, digamos, el análogo del IVA provincial, lo que se recauda por esto es mayor que lo que se recauda por ganancias, por bienes personales e incluso por las retenciones a las exportaciones. Y no nos damos cuenta porque lo pagamos en el precio de la leche. Efectivamente. Y porque es una cosa de la que no se habla. ¿Usted ve hoy en alguna fuerza política, algún sector dispuesto a pensar, por ejemplo, en una reforma impositiva progresiva, integral, que se lo esté proponiendo? ¿O dispuesto a acordar, más allá del perfil ideológico, a acordar algo sobre esto? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que si se hace una convocatoria como es debido, yo creo que vamos a encontrar análogos de Bismarck o de Churchill. ¿Pero quién debía hacer la convocatoria? La convocatoria la debieran hacer tanto los dirigentes políticos como personalidades públicas de la Argentina. Y no digo ya empresarios, sindicatos. Debe ser una convocatoria muy amplia porque es como un país que tiene que salir de un periodo casi de bélico, digamos, y tiene que rearmarse, tiene que reconstituirse. Entonces, yo creo que esto va a dividir aguas, por supuesto, porque la lucha contra la inflación. Bueno, discutamos cómo vamos a luchar contra la inflación. Acabamos de oír que el problema de la inflación es básicamente un problema cambiario y fiscal. Bueno, estamos los que creemos que es un problema que tiene que ver con la matriz productiva del país y que lo que hay que hacer es transformar esta matriz productiva y tomar medidas de largo plazo, mediano plazo y de corto plazo. Esto tiene que formar parte del capítulo lucha contra la inflación. ¿Verdad? Lucha contra el desempleo. Bueno, es otro tema a discutir. ¿Cómo se piensa que va a ser la lucha contra el desempleo? ¿Se van a congelar los puestos de trabajo? Esto no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. ¿El Estado va a seguir admitiendo que haya estos niveles de informalidad de trabajo no registrado feroz que tiene la Argentina? Lucha contra la pobreza. Yo creo que la lucha tiene que ser contra la desigualdad. Es decir, la lucha contra la pobreza es fundamental pero siempre que no ponga en penumbras que el problema central es la desigualdad. Ahora, una cosa que no se le cuenta tampoco al público ¿no es cierto? se habla de la pobreza termino con dos medidas una es esta y otra es la otra se habla de la pobreza ¿por qué se habla de la línea de la pobreza? Resulta que un armador de naves británico de finales del siglo XIX que se llamó Charles Booth y que era de inclinaciones social demócratas se le ocurrió hacer un equivalente de la línea de flotación de un barco entonces por debajo de esta línea la gente se ahoga por encima de esta línea ¿no es cierto? y además vienen todas las metáforas acuáticas a las que ya nos hemos acostumbrado ¿no? estás hundido sos un náufrago te haces agua por todos lados etcétera bueno ahora pero lo importante es que la línea de pobreza es un eufemismo ¿por qué? porque supongamos que el 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza ¿y qué pasa con los que están 5 puntos por encima de la línea de pobreza? 10 puntos por encima de la línea de pobreza esos no son pobres bueno es totalmente arbitrario no es el criterio que se usa en los países desarrollados y la línea de indigencia el otro día se lo Tobiasda hizo un cálculo que no sé si ustedes vieron muy razonable tomó la canasta de alimentos que se usa para medir la indigencia artículo por artículo y le puso el precio cuidado más bajo por ese artículo sumó ¿cuánto es el nivel para una familia de 4 personas? alrededor de 2.300 pesos por mes ¿cuánto calcula el index? 700 pesos por mes ahora si hablamos de pobreza entonces hay que incorporar más bienes incorporados estos bienes otra vez guiándose nada más que por los precios cuidados en su nivel más bajo resulta que una familia para estar por encima de la línea de pobreza tiene que tener un ingreso no me acuerdo la cifra exacta 5.400 5.500 pesos por mes para el index tiene que tener un ingreso de 2.300 maestro nos queda un minuto para la última la última es un tema que yo creo que hay que explicar mucho porque los comunicadores a veces creen que la gente entiende el tema tal como ellos lo transmiten y es el tema de la corrupción yo creo que es imprescindible que una de las medidas progresistas debe ser un acuerdo de los partidos políticos de que la persecución de la corrupción no prescriba y mucha gente no entiende que quiere decir prescriba quiere decir que no tenga plazo un nunca más como un delito de lesa humanidad un delito de lesa humanidad exactamente pero explicarle a la gente por qué lo es porque la corrupción es la que contribuye a que haya pobres la corrupción es la que contribuye a que haya tanta inseguridad ahora todo esto hay que elaborarlo hay que mostrarlo metabolizado digerido para que sea comprendido por gente que no tiene por qué gastar su tiempo que no lo tiene en tratar de enterarse si está desesperado viajando dos horas por día para ir a su puesto de trabajo y otras dos para volver a su casa maestro gracias muy amable gracias por escucharlo como siempre gracias a ustedes tenemos que ir a los premios vamos a dar premios tenemos premios para todos y todas director si tiene una medalla de oro de casualidad por hoy vaya poniéndola que nosotros nos acomodamos gracias